Lejos del mundanal ruido por Thomas Hardy Capítulo 18 Bolwood reflexiona, lamentaciones Bolwood era el propietario de la llamada Little Wilder Booty Farm y guardaba con la aristocracia el parentesco más próximo del que podía jactarse este remoto rincón de la parroquia. Desconocidos, de elegante condición, fieles al dios de su ciudad y obligados por azar a permanecer tan solo un día en aquel apartado lugar, oían el sonido de una caleza y rezaban para encontrarse con algún miembro de la buena sociedad. Quisiera, siquiera fuese un lord solitario o un señor del lugar, pero no era sino el hacendado Bolwood que salía de buena mañana. Volvían a oír más tarde el sonido de las ruedas y se animaban, presas de una gran expectación, pero no era sino el hacendado Bolwood que regresaba a casa. Su vivienda se encontraba alejada del camino y los establos que son a una granja, lo que el fuego del hogar es a una distancia, se hallaba detrás, perdidos entre arbustos de laurel. Al otro lado de la puerta azul abierta, en su mitad inferior, se veían a esa hora los lomos y las colas de media docena de caballos, abrigados y satisfechos en sus cuadras, alternándose los ruanos con los saínos hasta formar una especie de arco morisco y trazaban sus colas una línea descendente en el centro de cada arco. Un poco más arriba y ocultas a quienes mirasen desde la luz del exterior, las bocas de los animales preservaban su calor y su resiedumbre, triturando sonoramente grandes cantidades de avena y heno. La inquieta y sombría figura de un potro deambulaba con una cuadra al fondo, de tal modo que al rechinar constantemente de los dientes, se sumaba de cuando en cuando el chasquido de una cuerda o el estampido de un casco. Paseaba arriba y abajo junto al cañal de los animales, se encontraba el propio Borgut. Las cuadras eran a un tiempo su almoneda y su claustro. Allí, luego de ocuparse de la alimentación de sus cuadrúpedos, el soltero paseaba y meditaba desde la caída de la tarde hasta que los rayos de la luna entraban por las ventanas cubiertas de telarañas o hasta que una oscuridad total envolvía la escena. Su robusta complexión se revelaba ahora con mayor claridad que entre el gentío y el bullicio de la lonja. Durante su meditativo paseo, el pie apoyaba en el suelo, dedos y talón al mismo tiempo, y su rostro agradable de tinte encarnado se inclinaba hacia abajo lo suficiente para oscurecer la boca serena y la barbilla amplia y redondeada, aunque prominente. Unas cuantas líneas claras y horizontales como hebras eran lo único que interrumpía la superficie lisa de su ancha frente. Era la de Baldwin, una vida totalmente ordinaria, más no así su naturaleza. Esa serenidad que chocaba a quienes ocasionalmente la observaban más que ningún otro rasgo de su carácter o sus costumbres y que parecía fruto del agotamiento, bien podría ser un perfecto equilibrio de poderosas fuerzas antagónicas en la búsqueda de un ajuste adecuado entre lo positivo y lo negativo. Cuando su equilibrio se veía alterado, caía de inmediato a uno u otro extremo. Cuando una emoción se apoderaba de él, lo gobernaba por completo y siempre había en su ánimo un sentimiento latente que no llegaba a dominar, podía quedar bloqueado o mostrarse veloz, pero nunca era lento o se le hería de muerte y no se le alcanzaba. No había en su constitución ligereza o descuido, ni para bien ni para mal. Riguroso de sus líneas de acción, flexible en los detalles, se tomaba muy en serio todas las cosas. No veía el lado absurdo de las locuras de la vida y por ende, pese a no ser una compañía grata para los hombres frívolos y socarrones y para aquellos en el que ven el todo bufonesco de la vida, de modo alguno desagradaba a los más serios y familiarizados con el dolor. Como hombre que interpretaba con seriedad los dramas de la vida, si bien no lograba complacer, cuando de comedia se trataba, no podía tachársele de banal cuando éstas terminaban en tragedia. Lejos estaba Bathsheba de saber que este personaje oscuro y silencioso, sobre el que tanto irreflexivamente había arrojado una simiente, era un semillero de intensidad tropical. De haber conocido el talante de Paul Wood, su culpa habría sido aterradora y endeleble, la marcha sobre su corazón. Y más aún, de haber intuido su poder sobre aquel hombre, para lo bueno y para lo malo, habría temblado ante su responsabilidad. Por fortuna para el momento presente y por desgracia para su futura tranquilidad, su comprensión aún no le había revelado quién era Paul Wood, nadie lo sabía a ciencia cierta, pues si bien era posible intuir sus asombrosas facultades para partir de antiguas marcas y de la marea apenas visibles, jamás se les había visto en el momento de la crecida de las que había producido. Paul Wood se acercó hasta la puerta del establo y miró hacia los campos. Más allá del primer recinto, había un seto y otro lado del prado le pertenecía a la granja de Bathsheba. Acababa de empezar la primavera, el momento de subir a los pastos con las ovejas para que se alimentasen por primera vez antes de la ciega. Los vientos que desde hacía semanas soplaban del este, habían rolado hacia el sur, y la primavera se había instalado bruscamente, casi sin previo aviso. Era esa época del cuarto Bernal en la que imaginamos a las diades saliendo de su sueño. El mundo vegetal despierta y crece, la savia fluye hasta en el silencio absurdo de jardines solitarios y plantaciones inexploradas, donde todo parece inerte y mudo tras el yugo de la esclavitud de la helada. Hay bullicio, tensión, embestidas colectivas y tirones todos a una. Comparada con esto, la poderosa fuerza de las grúas y de las poleas en una ciudad ruidosa no es sino un esfuerzo de pigmeos. Bullwood divisó tres figuras a lo lejos en los lejanos prados. Eran las de la señorita Everton, el pastor Oac y Kaini Ball. La figura de Bathsheba brilló en los ojos del hacendado, iluminándolo como la luna ilumina una gran torre. El cuerpo de un hombre es como el caparazón o el esqueleto de su alma, ya sea reservado o ingenuo, expansivo o callado. Hubo en Bullwood un cambio respecto a su natural impasibilidad y en su rostro se adivinaba que no era esta la primera vez que vivía sin control sobre sus defensas y con temor a la exposición. Eso es lo que habitualmente experimentan los caracteres fuertes cuando aman. Había llegado finalmente a una conclusión, acercarse hasta allí y abordarla sin reparos. El aislamiento en el que había vivido su corazón durante tantos años, sin vías de ninguna clase para la emoción, había dejado su huella. Más de una vez se ha señalado que las motivaciones del amor son principalmente subjetivas y Bullwood era la prueba viviente de la veracidad de tal acerto. No tenía una madre en la que depositar su devoción, una hermana para manifestar su ternura, ni relaciones triviales para sus sentidos, y se había dejado sobrecargar por la mezcla de todo ello, y era el auténtico amor de amante. Se acercó hasta la cancela del prado, al otro lado la tierra se llenaba de melodías de ondas y el cielo de alondras. El sordo lamento de la manada se mezclaba con ambas. El ama y el pastor estaban ocupados en trasladar un cordero, operación necesaria siempre que una hembra perdía su cría, que era sustituida por uno de los gemelos de otra oveja. Gabriel había desullado el cordero muerto y cubría con su piel el cordero vivo de modo acostumbrado, mientras Bathsheba mantenía abierto el pequeño redil que albergaría a la madre y el cordero suplente para que siguiesen allí hasta que la oveja manifestase un mínimo de afecto por la joven criatura. Bathsheba levantó la vista para observar el final de la maniobra y vio al hacendado junto a la cancela, bajo el sauce en plena floración. Gabriel, para quien el rostro de Bathsheba era como la gloria incierta en un día de abril, se mostraba atento al menor de sus cambios, y al punto captó en él la marca de cierta influencia exterior que cobró la forma de un intenso y tímido rubor. Gabriel se volvió entonces y vio a Bulwut. Relacionando de inmediato estos síntomas con la carta que Bulwut le había mostrado, Gabriel sospechó que por tales medios habría iniciado Bathsheba algún coqueteo, continuándolo desde entonces no sabía cómo. Bulwut detectó que eran conscientes de su presencia y esta percepción cayó como un exceso de luz sobre su nueva sensibilidad. Seguía en el camino sin cruzar la cancela y pensó que si se marchaba nadie sospecharía que su intención original era entrar en el campo. Pasó de largo con una profunda y abrumadora sensación de ignorancia, timidez y duda. Tal vez había advertido en Bathsheba indicios de que deseaba verlo, tal vez no. No sabía leer a una mujer. La intriga de esta filosofía erótica parecía consistir sin significados utilísimos expresados de maneras engañosas. Cada giro, mirada, palabra y acento contenían un misterio enteramente distinto de su origen evidente y hasta ese momento él no había ponderado estos detalles. En cuanto a Bathsheba, no se dejaba engañar por la creencia de que el hacendado Bulwut pasaba por allí casualmente o llevado por sus ocupaciones. Sopesó las posibilidades del caso y concluyó que ella era la causa de la aparición de Bulwut. Le preocupaba sobremanera comprobar cuán grande era la llama que un pequeño reguero de pólvora podía prender. Bathsheba no era una intrigante en busca de marido, ni jugaba con los sentimientos de los hombres y la posibilidad de que pudiese considerársela una coqueta habría sido una gran sorpresa para ella, pues Bathsheba era todo lo contrario y al mismo tiempo justo lo que se supone que ha de ser una coqueta. Decidió que nunca más, ni con miradas ni con señal alguna, interrumpiría el flujo natural de la vida de aquel hombre, pero la decisión de evitar un mal rara vez se toma hasta que el mal está tan avanzado que resulta imposible evitarlo.